Nuestra luz y nuestra alegría para seguir viviendo y deleitándonos en su presencia. ¿Qué sería? ¡Feliz cumpleaños que les decimos, Señor! ¡Este sería el don Santabuz y Molina! ¡El varón de Dios! ¡Feliz cumpleaños que les decimos! ¡Feliz cumpleaños que les decimos! Dulce solado, Dios en el grado, consuelo y felicidad, allí en las almas. Dulce solado, Dios en el grado, consuelo y felicidad, todos mandemos al sábado. Que por nosotros quiere morir, la santa gracia que recibió, siempre dirige nuestro vivir. La santa gracia que recibió, siempre dirige nuestro vivir. Dulce solado, Dios en el grado, consuelo y felicidad, todas mandemos al sábado. En los peligros y en la aflicción A cada paso de protección Al alma y poder, fuerte pico Vemos aliento hasta el corazón Al alma y poder, fuerte pico Vemos aliento hasta el corazón Todos cantemos al Salvador Que por nosotros quiere morir La santa gracia que él recibió Siempre dirige nuestro vivir La santa gracia que él recibió Siempre dirige nuestro vivir La santa gracia que él recibió 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 La santa gracia que él recibió